Hey muy buenas a todos, aquí traigo un nuevo vídeo de información de Call of Duty Black Ops 2 Voy a hablar sobre el DLC 4, soy Javichu Madrid Y bueno, hace tiempo que no he querido hablar de los rumores y subir vídeos sobre los rumores de este DLC Porque ya sabéis que Call of Duty lanza muchos rumores pero luego enseguida está el trailer o lo que quieran mostrar Por lo que no merece la pena y es mejor que esperar y ya hablar sobre el trailer cuando sale Que es en este momento Bueno, en el link tenéis el vídeo, hacedlo como queráis, verlo primero o después de que os hable Yo creo que es mejor que lo veáis primero y luego oídme a mí y luego si queréis otra vez lo volvéis a ver Y bueno, ¿qué es lo primero? Al comenzar el vídeo dice que toda historia tiene un comienzo Y nos enseñan mapas antiguos de Black Ops 1 y World of War en un orden, ¿vale? Del más nuevo, del último sacado al más antiguo Nos muestran primero Moon, luego nos muestran Sangrila Después Ascension, después Kino del Totem Después Sinonuma, Berruk y Nasderun Totem Esos son los siete mapas que nos muestran Después nos muestran, nos dicen que también toda historia tiene un final Y nos muestran a los cuatro personajes supuestamente clásicos Aristófen, Takeo Dempsey y Nicolai Pero con un aspecto diferente Si supuestamente son ellos Salen como más jóvenes, o por lo menos lo veo así En el que más se nota es Aristófen Que creo que es el tercero Contándolo de izquierda a derecha Y pues eso, son como demasiado jóvenes Luego sale un octavo mapa Que ya sale al final del vídeo En el que vas corriendo por unas trincheras Y finalmente aparece un robot gigante que nos aplasta Vale, ¿qué es esto? Bueno, hubo cuatro hojas De, ya sabéis, pistas de que iba a salir un nuevo DLC Y hablaba mucho sobre la Primera Guerra Mundial 1917, 1918 Que era el final de esta guerra Y bueno, en el 1917 Pues cuando comienza la Primera Guerra Mundial Pues sobre todo entre Francia y Alemania Lo que hubo fue mucha guerra de trincheras Que son guerras de desgaste para aguantar pero no avanzar Pues bueno, se supone que estamos en ese ambiente En una guerra de trincheras pero con los zombies Los rumores dicen que va a ser un nuevo modo transit Ya que solo tenemos uno Y ya se están acabando los DLCs Y solo tenemos uno Así que se necesita uno más Y parece ser que nos van a meter este Francia En una guerra de trincheras En la que cambiaremos el autobús Por un tanque Digo, repito Estos son solo rumores, ¿vale? No es oficial Iremos con un tanque de la Primera Guerra Mundial Si puedo dejar una imagen de cómo era Por lo menos el que utilizaba Francia Que es bastante largo Y pues sería normal Que cabieran cuatro personas Y te puedas mover Con facilidad Y estar a gusto dentro del tanque Pues bueno Pues es eso En una guerra de trincheras Francia Y en un tanque de la Primera Guerra Mundial En la que recorreremos el mapa Y pues esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Like Favoritos si os ha encantado Y suscribiros para más noticias como esta ¡Gracias!